¿Qué tal a todos? Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te muestra la forma más rápida para recuperar contactos borrados iPhone. Abre un Tata para iOS. Selecciona la opción Recuperar desde dispositivo iOS. La página permanece en los selecciones. Elige contacto. Ultata analiza los datos perdidos en un minuto. Los contactos parezca en Ultata. Selecciona todos y recuperarlos al dispositivo iOS. ¡Suscríbete al canal! Abre iPhone. Contactos. Los nombres de contactos surge. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.